No me sentí que le puse la letra Sí, sí Pedro No me sentí que le puse la letra Sí, sí Vamos a decir que le puse la letra Sí, sí No me sentí que le puse la letra Sí, sí No me sentí que le puse la letra Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!